10. Antioquía. Antioquía fue fundada en el año 300 a.C. por un hombre llamado Seleucus. Fue un general de Alejandro Magno y uno de los mejores. La ciudad de Antioquía se convirtió en la metrópolis más vibrante del este griego. Hace más de 2.000 años rivalizaba tanto con Alejandría como con Constantinopla en tamaño, decoro civilizado y estilo de vida verdaderamente moderno de sus ciudadanos. Antioquía se convirtió en la capital de la antigua Siria y uno de los principales líderes del Oriente Medio. En el siglo IV d.C. el Imperio Romano tenía cuatro ciudades principales desde las que podía gobernar la mayor parte del mundo conocido alrededor del Mediterráneo. Tenían Roma en Italia, Alejandría en Egipto, Constantinopla en Turquía y Antioquía, que ahora también está en Turquía. Antioquía se convirtió en una bestia palpitante de las nuevas ideas y la libertad de pensamiento. Era como una ciudad de Nueva York en el pasado, donde los empresarios de todo el Mediterráneo se reunían en un crisol de cultura, fe y nuevas ideologías. Había un medio millón de personas viviendo aquí en el siglo IV, muchas involucradas en la filosofía y el arte. Luego vino la caída de Roma, y para el siglo VI los terremotos, las hambrunas y los brotes de enfermedades debilitaron Antioquía a tal punto que se derrumbó. Quedó enterrada bajo el polvo del desierto durante casi 2.000 años, hasta que fue excavada en la década de 1930. Número 9. La ciudad perdida de Kambai. A unos 36.5 metros de profundidad frente a la costa de la India, los investigadores del Instituto Nacional de Tecnología Oceánica estaban realizando una evaluación de rutina de la contaminación del agua cuando encontraron algunos artefactos extraños. Descubrieron un trozo de madera y algunos de los restos de material que creen que alguna vez pertenecieron a una ciudad que se encontraba al nivel del mar hace 9.500 años. Esto sería un gran impacto para los libros de historia porque hasta ahora, la civilización avanzada más antigua de la India fue la civilización de Harappa, en el año 2500 a.C. Esto significa que hubo gente aquí unos 5.000 años antes de lo que se creía. La evidencia de esta misteriosa ciudad se encontró en el Golfo de Kambai. Lo que estamos viendo aquí podría ser simplemente la Atlántida de la India, una civilización muy avanzada que cayó al agua tras una catástrofe desconocida. Los investigadores supuestamente tomaron imágenes acuáticas que revelaron formaciones geométricas esparcidas por el lecho marino. Estas formaciones parecen ser restos de cimientos y contornos de edificios de la ciudad. Una de las estructuras incluso parece tener escalones hundidos que bajan a un fondo plano, como una especie de piscina. Todavía no sabemos con certeza si esta es realmente una ciudad perdida, especialmente porque estos hallazgos se revelaron en 2022 y se ha hecho pública muy poca información nueva. O no va a salir nada de este descubrimiento o la información está siendo suprimida por alguna razón. Número 8. Nautonia. Los arqueólogos acaban de descubrir los restos de lo que podría ser una ciudad real perdida de hace 2.000 años. El descubrimiento se anunció recientemente en 2022, aunque la excavación del sitio comenzó en 2009. Los investigadores estuvieron reunidos en las montañas sagros de Irak, excavando la ciudad durante más de una década. El recinto de la fortaleza de la ciudad tiene 4 kilómetros de largo. Fue construido a lo largo de la ladera de una gran catena montañosa, por lo que pequeños barrios, grandes ciudadelas, relieves tallados y estructuras religiosas se construyeron en la roca. Esta ciudad se encontraba en la frontera de Adi-Avene y el Imperio Parto. El Imperio Parto fue uno de los más poderosos de todo Irán y Mesopotamia, según el investigador principal Michael Brown. Adi-Avene era una vecina más pequeña y mucho más débil. El equipo encontró tallas misteriosas en la entrada principal que representan la figura desgastada de un rey. No saben qué rey fue, pero es casi seguro que es el fundador de la ciudad. Y en cuanto a qué ciudad es esta, los investigadores dicen que podría ser la antigua ciudad perdida de Nautonia. El lugar solo es conocido porque su nombre aparece en monedas extremadamente antiguas y raras. Lamentablemente no sabemos realmente qué pasó con la ciudad, pero si la historia en general sirve de indicación, lo más probable es que fuera destruida. En estos días, queda muy poco de la majestuosa ciudad de la montaña. Hay murallas rotas, los cimientos de importantes torres y escombros destartalados de las casas. Todas estas cosas se rompen lentamente y caen, montaña abajo, en cascadas de piedra rota. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. La primera capital de Egipto. Se cree que Tienu es la primera gran capital de la civilización egipcia unida. La ciudad supuestamente fue fundada durante el período dinástico temprano, cuando el norte y el sur de Egipto se unieron por primera vez en la historia. Esto fue en un punto más temprano de la historia del antiguo Egipto, la primera dinastía de Egipto alrededor del año 2925 a.C. Este fue el comienzo de lo que se convertiría en la sociedad más cautivadora de la historia de la humanidad. Pero el comienzo de Egipto no está tan bien documentado como los siglos y dinastías que vinieron después. Uno de los primeros escritores fue un hombre llamado Manetón. Afirmó que una confederación tribal conocida como la Confederación Tinite estaba detrás de la creación de la ciudad de Tienu. Estas personas precedieron la unificación de Egipto remontándose al 3100 a.C. Pero una vez que Egipto se unificó, la Confederación Tinite fundó la primera capital de Egipto y gobernó la nación desde allí hasta la fundación de Memphis. De hecho, aquí es donde la historia se vuelve un poco confusa. Arqueólogos e investigadores ya coinciden en que Memphis fue la primera capital y que fue fundada por el faraón Menes en el año 2925, inmediatamente después de la unificación. Memphis es donde se construyó las grandes pirámides de Giza. La ciudad perdida de Tienu, por otro lado, nunca ha sido descubierta. Y es por estas razones que algunos no creen que alguna vez haya existido, y dicen que todo es parte de un antiguo cuento de hadas. Número 6. Himiko y Yamatai. Yamatai no es solo una ciudad perdida, es un país perdido. Yamatai fue un país chino-japonés entre los siglos I y el siglo III después de Cristo. El nombre se registró por primera vez en el texto chino llamado Registros de los Tres Reinos, y se dice que fue gobernado por la reina sacerdotisa Himiko, quien murió en el año 248. Himiko era una sacerdotisa elegida por su pueblo para liderarlos después de décadas de guerras y conflictos, y hoy sigue siendo la gobernante más legendaria de la historia japonesa, y sin embargo los eruditos continúan discutiendo sobre quién era ella y dónde se encontraba su vasto y misterioso reino. La ubicación de Yamatai se ha debatido desde el periodo Edo de Japón. Algunos eruditos dicen que está ubicado en algún lugar cerca del moderno Yamato, y otros especulan que era una pequeña nación insular ubicada al sur del mar de Filipinas. Otros reclaman el norte de Kyushu. Algunos dicen que es la isla principal de Honshu. No hay forma de saberlo con certeza porque nunca se ha encontrado las ruinas de la capital de Himiko. Algunos creen que fue enterrada en la prefectura de Nara, en Hashihaka, una tumba megalítica, pero todo es una especulación. Número 5. Karakorum. Karakorum es la antigua capital perdida del imperio mongol. La ciudad fue construida por el hijo de Gengis Khan, y puede haber sido una de las ciudades más grandes del mundo en el siglo XIII. Y aunque la ciudad ya no está perdida, sabemos dónde está, y muchas de las ruinas aún son visibles en la superficie. Gran parte de la antigua metrópolis permanece oculta. La mayor parte de lo que sabemos sobre Karakorum se basa en relatos escritos de hombres europeos que viajaron por la tierra solo para ver la capital de los Khan, debido a que Mongolia no es exactamente la más agradable cuando se trata de la arqueología, porque realmente no les gusta desenterrar sus monumentos antiguos y no se ha investigado mucho, al menos no hasta ahora. Los arqueólogos de la Universidad de Bonn pasaron 52 días observando el área sin precedentes de 465 hectáreas de tierra. Utilizaron un dispositivo superconductor de interferencia cuántica para medir la topografía y los campos magnéticos subterráneos. Esto reveló un mapa detallado del subsuelo que rodea Karakorum. Sabemos que ya era bastante grande debido a las ruinas, pero parece que había aún más en la gran ciudad. Era mucho más grande de lo que nadie había creído. Los investigadores identificaron vecindarios que se extendían por todas direcciones, incluidos los sitios de producción y los asentamientos de suministro. Lamentablemente Karakorum tuvo una vida corta. Fue establecido por primera vez por Genghis Khan en el año 1220 como nada más que un campamento de yurtas. Después de la muerte de Genghis en 1227, su hijo Ogo Day convirtió al grupo de yurtas en una ciudad en pleno funcionamiento. Esa ciudad se convirtió en uno de los lugares más populares para estar en el hemisferio oriental, un punto importante de la ruta de la seda y sede de diplomáticos de todo el mundo. Pero en el siglo XV, unos 200 años después, la ciudad había sido completamente abandonada. Número 4. Atlántida de las Arenas. Hay una ciudad perdida legendaria en los desiertos del sur de la península arábiga conocida como la Atlántida de las Arenas. Cuenta la leyenda que esta ciudad fue destruida por un desastre natural que le sobrevino como castigo divino de Dios. Eso fue bastante similar a la historia de Atlantis, excepto que la Atlántida fue arrojada al océano debido a su arrogancia y los antiguos dioses griegos se cansaron de ellos. La ciudad perdida de Arabia tiene bastantes nombres diferentes, pero más comúnmente se llama Ubar. La primera mención de la ciudad fue del explorador Bertram Thomas en 1930. Se movía a través de las Arenas árabes con su camello cuando sus escoltas, beduinas locales, le describieron una ciudad perdida que había sido destruida. Supuestamente la ciudad estaba llena de gran maldad, por lo que Dios tuvo que borrarla de la tierra. Bertram Thomas nunca encontró la ciudad, aunque pasó bastante tiempo cavando en la arena con la esperanza de encontrarla. Más tarde le pasaría la historia a Lawrence de Arabia, quien se tomó la búsqueda de la ciudad aún más en serio. Lawrence de Arabia. Quería tomar un dirigible para explorar el área, pero nunca lo logró, y hasta el día de hoy nadie ha encontrado las ruinas de la supuesta metrópoli, que se dice que fue la capital de un gran imperio árabe. Número 3. El Fuerte Basai. El Fuerte Basai de la India fue una vez una ciudad fortificada pequeña pero formidable. Era una fortaleza con muros altos y sistemas defensivos avanzados, pero también era una comunidad autónoma. Tenía su propio hospital, colegio, cuartel para soldados y hogares para 3.000 residentes. La ciudad se extendía sobre aproximadamente 45 hectáreas de tierra, y en este momento no es más que una ruina rota. La fortaleza fue construida originalmente por los portugueses en 1536, y esto fue durante la época en la que las armadas portuguesas se extendían a lo largo de la costa occidental de la India y conquistaban lentamente las ciudades portuarias. Pero antes de que los portugueses aparecieran para conquistar, Basai ya había pasado de manos varias veces. En el siglo VI, Basai fue gobernada por la poderosa dinastía Chalukia. Más tarde transfirió la propiedad al reino Chilajara en el siglo VIII. Luego cayó en manos de los portugueses en 1514. Y cuando llegaron a Basai construyeron una fortaleza inquebrantable para mantener el control de la costa. De hecho, esto no duró para siempre, y en el siglo XVIII la fortaleza había sido tomada por el Imperio Marata, y los portugueses fueron expulsados. Pero una vez más la historia cambió en 1774 cuando los británicos atacaron, y desde entonces, la ciudad fortificada ha ido decayendo lentamente. Número 2. Acrotiri. Acrotiri se puede encontrar en Santorini, en Grecia. Es una antigua ciudad minoica que los griegos han denominado su propia versión de Pompeya. Eso es porque ambas ciudades fueron enterradas por explosiones volcánicas. La principal diferencia entre los dos sitios es su edad. Pompeya fue fundada en el año 600 a.C. y destruida en la erupción del 79 d.C. Por otro lado, Acrotiri fue fundada por los minoicos en el 4.600 a.C. y destruida alrededor de 1.530 a.C. Antes de la erupción volcánica que arrasó la ciudad, Acrotiri fue uno de los primeros lugares del Mediterráneo en practicar la democracia. Tenía su propio parlamento, 100 palacios reales y una sociedad relativamente libre. Las excavaciones de la ciudad han revelado lujosas casas de dos o tres pisos de altura, calefacción por suelo radiante avanzada para el invierno, baños interiores y agua corriente fría y caliente. Estas personas eran genios, y muchos creen que probablemente fueron la inspiración tras la Atlántida. Los minoicos estaban en una isla, fueron destruidos por un desastre natural, y fueron una de las primeras civilizaciones muy avanzadas en el mundo. Coinciden perfectamente con las descripciones de los atlantes. Pero vivir en una isla tiene sus peligros. Los minoicos construyeron su civilización alrededor del volcán Tera, justo en el centro de Santorini. Entró en erupción entre los años 1620 y 1530 a.C. La explosión fue tan grande que creó un cráter de unos 6.4 kilómetros de ancho y envió cenizas a más de 32 kilómetros a la atmósfera y provocó un tsunami que se estrelló contra Egipto. La ciudad de Akrotiri quedó enterrada, bajo 61 metros de ceniza y escombros, y no fue excavada hasta 1967. Número 1. Reino perdido de Ganga Negara. Ganga Negara se traduce del sánscrito como ciudad en el Ganges. Era el nombre de una legendaria cultura perdida y su ciudad capital. Según los registros históricos malayo hindúes de los siglos XV y XVI, el reino ocupó las modernas Berúas, Dindin y Mayun, en Perak, a lo largo de la península malaya. Supuestamente, la capital estaba ubicada en Berúas, pero todo el reino se derrumbó después de un ataque del rey del sur de la India, Rajendra Chola I. Eso fue en el siglo XI y resultó en la destrucción de todo el reino, toda su gente y su capital. Lo que hace que esto sea tan interesante es que no hay ninguna evidencia arqueológica que respalde la leyenda de Ganga Negara. Todo lo que tenemos son relatos escritos de un lugar supuestamente creado por Raja Ganji Sarjuna, quien afirmó ser descendiente de Alejandro Magno. Con toda probabilidad, Ganga Negara era un lugar real, quizás una ciudad-estado en la región malaya, pero era demasiado pequeño e intrascendente para ser registrado con claridad, y su leyenda solo ha sobrevivido debido al débil vínculo con Alejandro Magno. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estas ciudades perdidas te parece más fascinante? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video, asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.